La noticia del día es cortesía de Panificador Atávora, Pan con Sabor a Honduras. Todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta apertura oficial de Vigos, que desde el año marzo de 1972 inició con estas operaciones. Este día con la presencia de autoridades civiles del término municipal, fue inaugurada la franquicia de restaurante Vigos, la delicia que alimenta. Una muy buena cantidad de personas llegaron a disfrutar al evento espectacular que el pueblo danlidense esperaba. Estamos muy contentos de recibir a todos nuestros clientes danlidenses en este restaurante. Bienvenidos, los esperamos con mucha ansia y que vengan a disfrutar de todos nuestros productos. Gracias a ustedes por recibirnos en esta bella ciudad y por permitirnos traer la delicia que alimenta. Vigos tiene, como usted menciona, ya el próximo año cumplimos 47 años de existir en el mercado. Fue la primera casa de hamburguesas y hemos desarrollado un nuevo proyecto que es el proyecto de las franquicias. Ya este es el número 7 que estamos aperturando a nivel nacional. Tenemos dos en Tegucigalpa, uno en San Pedro Sula, uno en Choloma. Estamos aperturando Cortés, ahora Dan Lí. Entonces ya tenemos toda esa gama de restaurantes para poder servir a nuestra población y que recuerden el producto que siempre se ha hecho, que se mantiene con la misma calidad. Bueno señores, en este momento damos por aperturado nuestros vivos danlid. Bienvenidos a todos y a disfrutar la delicia que alimenta. Sabemos, verdad, que lo primero es la atención a todos ustedes que se sientan bien, que se sientan en casa, verdad. Estamos para servirles, es una gran alegría poderlos tener, darles oportunidad a colaboradores de la misma zona. Ahora queremos ser una empresa que apoye a la ciudad de Dan Lí, dar lo mejor. De verdad, venimos con todas las fuerzas, con todo el ánimo, verdad, y que dar lo mejor el 100% para Dan Lí. La vicealcaldesa de este término dio palabras emotivas al momento de la inauguración. También disfrutaron de excelentes atenciones todos los clientes que llegaron en ese momento de la inauguración. Ahora Dan Lí tiene Vigos, la delicia que alimenta. Un restaurante que tiene en Honduras 47 años ya, sirviendo al pueblo hondureño. Aquí, en Televisión Oriental, le damos la bienvenida a Restaurante Vigos, la delicia que alimenta. Carlos Garmendia, Televisión Oriental. La noticia del día es cortesía de Panificadora Tabor, pan con sabor a Honduras.